La semana pasada el órgano electoral del Estado me notificó a mí que de las más de 10.000 adhesiones que presentamos, solamente 106 fueron observadas con algún detalle y nos dieron un término de 24 horas para solventar esas irregularidades. Sin embargo, consideramos que ya no era necesario hacer esa solventación, vaya la palabra, porque si presentamos más de 10.000 adhesiones y eran 5.418 las que nos estaban solicitando para poder ser candidatos independientes, pues ya automáticamente eso significa que en el transcurso de los próximos días la expedición de constancia de candidato va a venir por añadidura. ¡Gracias!